¡Hey familia de YouTube! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a otro nuevo episodio! Ok, este video es muy rápido y muy necesario. Este video va a abarcar un millón de cosas. Y muchas nuevas noticias. Así que, espero que lo disfruten. ¡SWRL! Muchas gracias, mi querido amigo, por hacerme una mejor introducción para este canal. De verdad, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, mi querido. Y sí, prácticamente este video nada más es de eso. Así que, bueno, para que no se le hiciera tan, tan corto, he incluido otras tres cosas más. Si podrán ver en el video, dice nueva introducción, dice chistes y dice nuevo video. Ok. La nueva introducción ya la vieron. Es hecha por este chaval. Otra vez voy a empezar como ovejita. No, es hecha por este tipo. Por si quieren, métanse a su canal, envíenle un mensaje a todos los que tengan un canal de YouTube y quieran una nueva introducción, se los puede hacer, etc. La sección de chistes va a ser ahorita, les voy a contar unos chistes porque, miren, me acabo de comprar este libro, no sé si los vean. O sea, son, son chistes de Pepito. ¿A quién no le gustan los chistes de Pepito, eh? ¿A quién no le gustan los chistes de Pepito? O sea, tiene millones y millones de chistes para que... ¡Oh! 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 ¡Ay! Y nos empecemos a reír. Así que empecemos con los chistes. ¿Van a ser cinco, les parece? ¿Sí, cinco? Y ustedes no votan. Yo voto. Son cinco. El chiste número uno. A ver. Aquí. Dice... Pepito le dice a su abuela. Abuelita, abuelita, cierre los ojos. A lo que le contesta la abuela. Pero, mijo, ¿por qué me pides esto? Porque mi papá dijo que cuando usted cierre los ojos, todos seremos felices. A ver, 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 por aquí, por aquí, este mero. Dice, Pepito llama al oficial de policía. Oficial. Mi papá se está peleando con un tipo. Y el policía sí con cara. Y el policía sí con cara. ¿Dónde, dónde, dónde? Entonces, le dice Pepito. ¡La vuelta de la esquina! Entonces, al doblar la esquina, y efectivamente, dos tipos se están pegando. Y el oficial le pregunta a Pepito. ¡Rápido, Pepito! ¡Dime quién es tu papá! Y Pepito responde. En eso andan, oficial. Por eso es la pelea. ¡Pinches chistes! A ver, vamos a ver, vamos a ver, este. No, este no. Ese tampoco. Este menos, créanme. No, este no. A ver, dice. Pepito estaba andando en bicicleta cuando pasa frente de la iglesia. En eso lo alcanza a ver el curra, el curra. El curra, el curra, el curra. Ah, el curra, sí. El curra del barrio, y le dice. Ven, Pepito. Hace mucho que no vienes a la iglesia. Vamos a rezar a un padre nuestro. Pepito, con cara de... Le contesta. No, padre, no puedo. Me van a robar la bici. El padre lo toma de la mano y le dice. Pasa, hijo. El Espíritu Santo te cuidará la bicicleta. Una vez terminado el padre nuestro, Pepito dice. En el nombre del padre, del hijo, amén. El curra lo mira así con cara de... ¿Qué? ¡Ahí va! Entonces, este... Le dice. No, Pepito. No, no, no. No, no. No. Que ya la cagaste. Dice. Ya te has olvidado de orar. A ver, repítelo de nuevo. Y Pepito. En el nombre del padre, del hijo, amén. Le dice. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Estás diciendo en el nombre del padre, del hijo y dónde quedó el Espíritu Santo? A lo que Pepito lo mira intrigado y responde. Ya se olvidó que me está cuidando mi bici. Y bueno, Luni, la última noticia era que ya enseñé la nueva introducción. Ya les conté los peores chistes que había escuchado en toda mi vida. Y la tercera, que es la más importante en todo esto, es la... La siguiente. La próxima semana voy a subir un nuevo video. Pero necesito que ustedes, mis queridos suscriptores, sean los que me digan a ver qué video quieren que suba. Hay tres opciones. La primera, un videoblog normal. No. Hay cuatro. Sí. La primera, un videoblog normal. Que el tema va a ser los tipos de amigos. Te agrada. Si hay que te está agradando. Te agrada. La segunda. La segunda. Es nada más y nada menos que un challenge. ¿De cuál va a ser ese challenge? Ya sea el buni, quién sabe qué, el que tienes que tragarte bombones o el reto de la canela. Ustedes deciden. La tercera, la tercera opción es un preguntas de Facebook. Sí, mis queridos amigos. Lo sé. Muchos me lo han estado pidiendo. Así que ahorita, en más o menos 10 segundos, va a aparecer mi Facebook. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. No se les olvide compartir, suscribirse y darle a like. Yo soy Lalo Lai. Nos vemos. Hasta la próxima. Chayote. ¡Suscríbete al canal!